Las cámaras Nikon tienen el compartimento de la SD al costado derecho. Para abrir esta tapa debes jalar hacia atrás y ella se levantará de forma automática. En el caso de las D80 y D90 tendrán tarjetas SD, un solo compartimento. En el caso de las cámaras D610 tendrán dos compartimentos de tarjetas SD. Y en el caso de las D800 tendrán dos compartimentos, una para las tarjetas Compact Flash y otra para las tarjetas SD. Un buen consejo es que cuando vayas a meter las memorias en la ranura deberás fijarte que el seguro esté hacia abajo y el sello mirando hacia la parte anterior de la cámara. Recuerda que no debes forzar ninguna de las SD y tampoco las Compact Flash. Podrás romper los pines interiores de la cámara. Para montar y desmontar el lente del cuerpo de la cámara Nikon deberán realizar el siguiente procedimiento. Primero, tomar la cámara de frente a nosotros mirando hacia arriba. Al costado izquierdo de la cámara encontrarán un botón en forma de media luna, el cual deberán oprimir y girar el lente hacia su mano derecha hasta que el punto blanco del lente coincida con el punto blanco de la cámara y podremos levantar el lente. Recuerda que este procedimiento lo debes realizar con todos los lentes y cámaras Nikon. Las cámaras Nikon corresponden a dos formatos. Unos formatos DX y otros formatos FX. Los formatos DX significan que tienen un sensor que mide de 24 por 16 milímetros y las cámaras FX tienen un sensor que mide 36 por 24 milímetros, lo que es aproximadamente el mismo tamaño de un negativo de 35 milímetros. Los lentes también pueden ser DX o FX. Esto significa que se adaptan al sensor de la cámara. Las cámaras que tienen el sello en la parte de adelante FX pueden usar cualquiera de los dos lentes, sea DX o FX. Las cámaras que no tienen ese sello en la parte de adelante, que son DX, es recomendable solamente usar lentes DX. Cuando tengamos la cámara armada con lente, batería y tarjeta de memoria, podemos proceder a encenderla. El interruptor de esta cámara se encuentra en la parte superior derecha. Movemos el interruptor hasta que el ON llegue a la línea blanca y el display nos dé información.